Montreal, 1976. Naciones de todo el mundo desfilan en la ceremonia de apertura de la XXI Olimpiada de la Era Moderna. Muchas de las naciones africanas han boicoteado los fuegos por razones políticas. Debido al boicot, Mike Boyd, de Kenia, uno de los favoritos en los 800 metros, no competirá. Con Boyd fuera de competición, Rick Welchoder, de Estados Unidos, e Ivo Van Damme, de Bélgica, son ahora los favoritos. Después de las eliminatorias y la semifinal, aparece un tercer favorito. Es Alberto Juan Torena, de Cuba. Antes de que comenzaran los Juegos, Juan Torena era el favorito para ganar la medalla de oro en los 400 metros, que se celebraría cuatro días después de los 800. Dos meses antes de los Juegos de Montreal, mis entrenadores me aconsejaron que participara en la prueba de los 800 metros para ganar fuerza para correr los 400. Había sacado un muy buen tiempo en los 800, así que decidí tomar parte en ambas carreras. Juan Torena y Welchoder ganan ambos sus eliminatorias y sus semifinales. Welchoder había conseguido el mejor tiempo en las clasificatorias, pero Juan Torena había conseguido el segundo mejor tiempo de los ocho semifinalistas. La primera parte de la carrera se realizará con salida escalonada. Los ocho finalistas ocupan sus puestos. Rick Welchoder, en la calle 3, tercero empezando por la izquierda, Ivo Van Damme, cuarto por la izquierda, y Alberto Juan Torena, quinto por la izquierda en la calle 3. Correrán en sus respectivas calles hasta que lleguen a la recta final de los primeros 400 metros. A falta de 500 metros, Juan Torena va en cabeza seguido de Welchoder. En la calle exterior, Singh, de la India, con equipo azul, adelanta a Juan Torena en la curva y ocupa la primera posición. Juan Torena segundo, Welchoder tercero. Con la misma velocidad, Juan Torena vuelve a ocupar el liderazgo. Welchoder va detrás suya y Van Damme por el exterior adelanta a Singh hasta situarse el tercero. En la recta se encuentran Juan Torena, Welchoder y Van Damme. En la última curva, Welchoder se acerca a Juan Torena. Van Damme va a tercero. Alberto Juan Torena, Cuba, primero. Ivo Van Damme, Bélgica, segundo. Rick Welchoder, Estados Unidos, tercero. Alberto Juan Torena establece un nuevo récord mundial y se convierte en el primer corredor de una nación de no habla inglesa que gana los 800 metros olímpicos. Juan Torena todavía recibirá otro honor más. Es la primera vez en la historia olímpica que un atleta cubano ha ganado una medalla de oro en atletismo. Ganar los 800 metros me produjo una gran satisfacción. Me sentía feliz de haber batido el récord mundial, pero sobre todo por mi país. En Cuba no participamos por nosotros mismos, participamos por todos los campesinos que han hecho posible que estemos ahí. El día anterior a su victoria en los 800 metros se celebran los cuartos de final de los 400 metros. La mañana de su ronda clasificatoria, Juan Torena llega en tercera posición y participa en los cuartos de final esa misma tarde. Juan Torena es segundo en los cuartos de final. Dos días más tarde, en la semifinal, Juan Torena gana la carrera. Pero Fred Newhouse, de Estados Unidos, gana su tercera carrera consecutiva y se clasifica con el mejor tiempo de los ocho finalistas. Otros dos corredores norteamericanos consiguen llegar a la final, Herman Fraser y Maxi Parks. Los ocho hombres se colocan para la final. Los corredores que no hay que perder de vista son Juan Torena en la calle 2, segundo por la izquierda, y los dos norteamericanos, Herman Fraser y Fred Newhouse, a la derecha de Juan Torena, en las calles 3 y 4. Correrán en sus respectivas calles durante toda la carrera. Debido a la salida escalonada, es difícil saber quién va delante, pero en la recta, Newhouse, segundo por la derecha, es el más rápido de todos. En el extremo derecha, Herman Fraser va en segunda posición. Juan Torena, que aparece ahora en imagen, a la derecha, va tras Fraser y Newhouse. En la mitad de la curva, Juan Torena alcanza Fraser, pero Newhouse aún le lleva una ventaja de 3 metros. Alberto Juan Torena, Cuba, primero. Fred Newhouse, Estados Unidos, segundo. Herman Fraser, Estados Unidos, tercero. Alberto Juan Torena ha marcado un hito jamás conseguido en la historia de las Olimpiadas. Ganar la medalla de oro en los 800 y en los 400 metros. Al ganar los 400 metros, ha realizado la tercera carrera más rápida de la historia. 40 centésimas de segundo por encima del récord mundial. También ha establecido un nuevo récord mundial en los 800 metros. Y aún más, en la historia de los Juegos Olímpicos, Cuba ha ganado dos medallas en las competiciones de atletismo, ambas por Alberto Juan Torena. 5.50 horas del lunes 6 de agosto. Ocho hombres se acercan a la pista en el Coliseo de Los Ángeles para la final de los 800 metros. El favorito de la carrera, Joaquim Cruz, de 21 años, de Brasil. Ha ganado fácilmente las tres carreras clasificatorias para la final. También participan en la carrera dos legendarios corredores de Gran Bretaña, Sebastián Koe, de 27 años, récord mundial, y Steve Obed, de 28 años, defensor del título olímpico. Obed venció a Koe cuatro años antes en Moscú al lograr su medalla de oro. En la última curva, Obed, en segundo lugar, comienza su sprint. Koe, en cuarta posición, había realizado una mala estrategia y se encontró demasiado rezagado como para alcanzar a su compañero de equipo. Ahora, cuatro años más tarde, en Los Ángeles, se ponen en duda las condiciones físicas de ambos corredores británicos. Seis meses antes de los Juegos, Koe había sufrido una rara infección de las glándulas linfáticas que amenazó su carrera. Mi problema comenzó a finales de 1982. Estuve lesionado casi todo el año. Me recuperé un poco durante el invierno, pero no llegué a estar bien del todo. Volví a recaer en 1983 con este problema glandular. Me sentía en baja forma y cansado la mayor parte del tiempo. Era una espiral cada vez más cerrada. A finales de 1983 había probado muchos tratamientos para librarme del problema. Desde su llegada a Los Ángeles, una semana antes de los Juegos, el defensor del título olímpico, Steve Ovid, ha sufrido graves problemas respiratorios. Un día antes de la semifinal, ganada por Joachim Cruz, de Ebersil, Ovid, exhausto, consigue cruzar la línea de llegada en cuarta y última posición y logra clasificarse para la final. Los médicos británicos advierten a Ovid que participar en la final empeorará su problema. Ahora, en la final, Sebastian Coe es la principal esperanza de los británicos, a pesar de que el defensor del título olímpico, Steve Ovid, intentará repetir su victoria de Moscú de cuatro años atrás. Los corredores de las calles del exterior, liderados por Joachim Cruz, de Brasil, con equipo azul, se acercan al interior. Cruz se contenta con dejar que Edwin Coech de Kenia marque el ritmo. Cruz titubea, pero rápidamente vuelve a la contienda. Cruz alcanzó la fama tres años antes, cuando ganó los campeonatos mundiales junior en los 800 metros. Según se acercan al final de la primera vuelta, Coech sigue llevando la delantera. Cruz va a su derecha en segunda posición. L. Jones, de Estados Unidos, va tercero y Steve Ovid cuarto. Cuando pasan la marca de los 400 metros, la mitad de la prueba, Coech, de Kenia, sigue el primero, seguido de Joachim Cruz, segundo. L. Jones, de Estados Unidos, y Sebastian Coe, comparten la tercera posición. En la última recta, las posiciones son Coech, de Kenia, por delante de Joachim Cruz, de Brasil, Sebastián Coe, tercero. En último lugar, Steve Ovid. A falta de 200 metros, Cruz, con equipo azul, pasa a la acción. Coe y Jones intentan alcanzarle. Joachim Cruz, Brasil, primero. Sebastián Coe, Gran Bretaña, segundo. L. Jones, Estados Unidos, tercero. En última posición, el defensor del título olímpico, Steve Ovid. Ovid está agotado. Su compatriota, Sebastián Coe, consuela a Steve Ovid, que ganó la medalla de oro cuatro años antes. Durante los años precedentes a los Juegos de Los Ángeles, se había comentado que sus relaciones no eran amistosas. Ambos corredores lo negaron. Ovid dijo, no somos íntimos amigos, ni somos enemigos. Más bien somos rivales. Joachim Cruz, de Brasil, ocupa el lugar más alto del podio olímpico. Con esta victoria consigue un honor adicional. Es el primer atleta brasileño, hombre o mujer, que jamás ha ganado una medalla de oro en atletismo en la historia de los Juegos Olímpicos. ¡Gracias! 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 Había sacado un muy buen tiempo en los 800, así que decidí tomar parte en ambas carreras. Juan Torena y Walhuter ganan ambos sus eliminatorias y sus semifinales. Walhuter había conseguido el mejor tiempo en las clasificatorias, pero Juan Torena había conseguido el segundo mejor tiempo de los ocho semifinalistas. Montreal, 1976. Naciones de todo el mundo desfilan en la ceremonia de apertura de la XXI Olimpiada de la Era Moderna. Muchas de las naciones africanas han boicoteado los Juegos por razones políticas. Debido al boicot, Mike Boyd, de Kenia, uno de los favoritos en los 800 metros, no competirá. Antes de que comenzaran los Juegos, Juan Torena era el favorito para ganar la medalla de oro en los 400 metros, que se celebraría cuatro días después de los 800. Dos meses antes de los Juegos de Montreal, mis entrenadores me aconsejaron que participara en la prueba de los 800 metros para ganar fuerza para correr los 400. Con Boyd fuera de competición, Rick Welkhoder, de Estados Unidos, e Ivo Van Damme, de Bélgica, son ahora los favoritos. Después de las eliminatorias y la semifinal, aparece un tercer favorito. Es Alberto Juan Torena.